Espíritu Santo, ven a mi vida Te abro la puerta de mi corazón Desciéndete ahora mismo Dirige mi vida, Espíritu Santo Paloma Blanca, te necesito aquí en mi vida Porque sin ti no sé qué hacer Sin ti no puedo vivir Oh Jesús, pero si tu Espíritu Santo está sobre mí Yo voy a salir ganando, Señor Gracias a Dios Una paloma voló Dejando en el arca el nido Y en su piquito llevó Una hojita de olivo Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Quiere contigo morar Quiere contigo morar Si esa paloma volara Si esa paloma volara Quiere contigo morar Quiere contigo morar Quiere contigo morar Oh mi hermano Oh mi hermano Reciba el poder de Dios Para que así podemos vencer Todos con la tentación Oh Señor yo te recibo aquí en mi vida Te necesito Señor Una paloma voló Una paloma voló Dejando en el arca el nido Para venir a traer Aleluya El verdadero consuelo Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparó Para el fiel corazón Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparó Para el fiel corazón Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Abre tu mano a tomarla Quiere contigo morar Abre tu mano a tomarla Quiere contigo morar Oh Dios Te recibo aquí en mi vida Espíritu Santo Y yo te pido también Aquellos personas Aquellos hermanos Que todavía no lo tienen en su vida Este espíritu que tengo yo Aquellos cantantes Aquellos predicadores Que aún viven sin el Espíritu Santo Por favor Señor Dale también a tu espíritu Levántalo con tu poder Levántalo con tu poder Levántalo con autoridad Y ayúdanos Espíritu Santo